Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos que el ruido te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito que tu madre me dará Cierra pronto tus ojitos que el ruido te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Hola amigos de la arquidiócesis de Manizales Son las 7 de la noche y como lo habíamos prometido Es hora de comenzar nuestra novena del niño Dios Para quienes no son colombianos de pronto tienen otras tradiciones Pero si hay algo propio de la navidad nuestra Es esta novena del niño Dios, esta novena de aguinaldo Donde presentamos las consideraciones, los gozos, cantamos los villancicos a nuestro Dios Sabemos que en otras culturas tienen otras tradiciones Pero esto es muy nuestro Que bueno que ustedes que nos van a acompañar Pues conozcan un poquito de lo que somos en Colombia De lo que es en nuestra región colombiana y lo que hacemos alrededor de la navidad Por eso con todos ustedes queremos celebrar esta novena En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Benignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amastes a los hombres Que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo manado Suplicando por sus divinos méritos Por las incomodidades en las que nació y por las tierlas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna y more eternamente Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Estamos celebrando el recuerdo del nacimiento de Jesús A lo que llamamos Navidad Y ese concepto se ha generalizado en el mundo De tal manera que millones de personas en el mundo lo celebran Aunque no sean creyentes Porque se dejan contagiar por la alegría y por el movimiento de este tiempo Por las canciones, por las fiestas, por las compras, por los regalos Por el compartir alimentos o ser invitados a alguna cena Y entonces eso lo llaman el espíritu de la Navidad Pero nosotros los cristianos sabemos concretamente que no celebramos el espíritu de la Navidad Sino que la Navidad tiene espíritu porque celebramos el nacimiento de Jesús El nacimiento del Hijo de Dios Que la Palabra del Señor nos asegura de esta manera Miren, la Virgen María concebirá en su seno Y dará a luz un hijo Que le pondrá por nombre en Manuel Que significa Dios con nosotros Esa es la idea que celebramos Y ese es el acontecimiento maravilloso Que nosotros recordamos en la fe y con fe Dios se hace hombre como nosotros La persona de Jesús Se hace hijo de hombre Para que nosotros, los hijos de los hombres Lleguemos a ser hijos de Dios Es lo que los autores llaman Un maravilloso intercambio Especialmente San Agustín Dios se ha hecho hombre para que el hijo del hombre se haga hijo de Dios Y entonces nosotros celebramos esto con gran alegría Pero la alegría de la fe No la alegría del mundo La alegría de la fe se llama júbilo Ese gozo de saber que Dios camina con nosotros Que se hizo hermano nuestro Que asumió nuestra propia naturaleza Que caminó por nuestro mundo Por las calles allá de Jerusalén Primero habiendo jugado en Belén En Nazaret donde se crió Y donde aprendió tantas cosas En su hogar de la Virgen María y de San José Y donde fue obediente Y donde aprendió a ser humilde de corazón Por la real pobreza en que vivió Pero vivió esperándolo todo de su Padre Dios De manera que no vivió con angustias Porque sabía que Dios estaba con él Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos Saber que Dios está con nosotros Y que al hacerse hombre permitió la amistad con él Entonces si somos amigos de Jesús Estamos celebrando el nacimiento de nuestro amigo El mejor amigo No hay amigo comparable a él Y entonces Este nacimiento Que estamos celebrando del amigo El cumpleaños de nuestro amigo Nos prepara en la fe Para una venida que él hará al final de la historia Pero nosotros tampoco tememos esa venida Porque será el encuentro con el amigo Que nos dirá Benditos de mi Padre Vengan conmigo A disfrutar de lo que Dios ha preparado para ustedes Eso se llama la plenitud del reino Y viviremos con él Felices Eternamente Por eso ahora en el tiempo Somos felices preparando su nacimiento El nacimiento histórico Para preparar su venida gloriosa Y celebrar nuestro nacimiento A la vida eterna Concretamente entonces Vamos a tener actitudes de fe Vamos a pedirle al Señor Que nazca en nuestros corazones Y vamos A hacer La novena No como Un acto tradicional Que siempre se ha hecho en la familia Y porque todo el mundo lo hace Sino con una actitud de creyentes Y por eso vamos a Terminar nuestra consideración Orando Oh Jesús Que naciste De la Virgen María Y estuviste con nosotros En aquel tiempo Que nos dejaste Tu evangelio Para conocerte Y en ese conocimiento Seguirte Amarte Y hacer Todo lo que tú nos mandas Para ser amigos tuyos Porque tú nos dijiste Ustedes serán mis amigos Si hacen lo que yo Les mando Es decir Si ponen por obra Los mandamientos Ayúdanos a vivirlos Para ser amigos tuyos Y gozar eternamente De tu amistad en el cielo Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente Por tu humildad Mereciste Que todo un Dios Te escogiese Por madre suya Te suplico Que tú misma Prepares Y dispongas Mi alma Y la de todos Los que en este tiempo Hicieren esta novena Para el nacimiento espiritual De tu adorado hijo Oh Dulcísima Madre Comunícanos algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que aguardaste El nacimiento De tu adorable hijo Para que nos hagamos Dignos de verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh santísimo José Esposo de María Y padre adoptivo de Jesús Doy infinitas gracias a Dios Dios porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó Y te adornó con todos los dones Proporcionados a tan excelente grandeza Te ruego Te ruego Por el amor que tuviste del cielo Danos hoy Danos nuestro pan Day Padre Dios Perdona nuestras cuenta Entonces Perdón a nuestras ofensas El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, ven. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que infantil alcance, te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Oh, Adonai potente, que Moisés, hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos. Aben prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. Oh, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh, raíz sagrada, déjese que en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Llave de David que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. Oh, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha en el cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma del niño da al mísero amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel al Nelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto, mi bien. Ábranse los cielos y llueva de lo alto. Viene chorrocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado. Luce Dios estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Acuérdate, oh Diosísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita en el santísimo sacramento y en persona suya a todos sus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobia y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. ¡Sagalillos del Valle venir! ¡Pastorcillos del monte llegan! ¡La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá! ¡Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá! ¡Sagalillos del Valle venir! ¡Pastorcillos del monte llegan! ¡La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá! ¡Sagalillos del Valle venir! ¡Pastorcillos del monte llegan! ¡Pastorcillos del monte llegan! ¡La esperanza de un Dios prometido ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá! ¡La esperanza de un Dios prometido ya vendrá! ¡Pastorcillos del Valle venir! 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 La tendremos en él quien lo duda Desdichado de aquel que no acuda Con la fe que le debe animar Sagalillos del valle venir Pastorcillos del monte llegar La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Sagalillos del valle venir Pastorcillos del monte llegar La esperanza de un Dios prometido Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá Gracias por ver el video Gracias por ver el video